Buenas noches, bienvenidos a su segmento. Para que esté claro, Brita Feli les da la cordial bienvenida a este espacio. Señores, los niños con el COVID hacen cuadros muy graves de salud. Aunque la mayoría de los niños que se infectan del virus del COVID-19 presentan síntomas leves, hay otra parte de ellos, estimada en un 15%, que desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno, mientras que el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos. Así lo asegura la pediatra neumóloga Ruth de la Cruz, quien alertó que ante la presencia de dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea, erupción cutánea, fatiga pronunciada y crisis de sibilancia, se acuda inmediatamente a la evaluación médica. De acuerdo a reportes de la Dirección General de Epidemiología en el país, se ha registrado 47 decesos de menores de 19 años a causa de COVID-19 y unos 61,450 menores de 20 años se han infectado del virus. Otros síntomas que requieren evaluación médica oportuna, destacó la doctora de la Cruz, es si el niño o niña presenta debilidad, ojos o labios rojos, labios secos o agrietados, así como además edemas en las extremidades, manos o pies. Alrededor del 80% de los infantes infectados por coronavirus presentan síntomas leves, por lo que en muchos casos no requeriría medicación o fármacos puntuales del antimicrobianos. También se ha identificado una sobremedicación en los casos de pacientes presentados en consultas y salas de emergencias que, aunque en muchos de los casos los niños se presentan asintomáticos o con casos leves respiratorios, recuperándose sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario, existen otros casos moderados, graves y críticos. Hasta aquí mi participación con ustedes, esto fue para que esté claro, Brita Félix les acompañó, les invito a seguir disfrutando de la noche al día y a las 10 les esperamos en Terraza de Noticias. Hasta la próxima.